hola a todos que tal estáis me alegro mucho de saludar otra vez pues nada vamos a seguir con las clases de percusión y en esta sesión vamos a trabajar con un vaso un vaso de plástico simple sencillo pero que utilizándolo con los distintos sonidos que podemos sacar sobre la mesa y con hacer un ejercicio que es muy divertido pero eso sí requiere que estemos bastante concentrados y ya veréis que cuando lo hagamos después con la música os va a encantar bueno pues sin más lo primero que vamos a ver los sonidos que podemos sacarle a nuestro vaso de plástico que puede ser un vaso de plástico si no tenéis puede ser también una botella vacía en fin algo donde podamos por la parte por la parte de atrás la parte donde se posa que se pueda se pueda tocar y vamos a empezar con los sonidos y Y ya está. Bueno, como ya voy viendo que estáis haciendo todos los ejercicios, todos los patrones rítmicos, preguntas y respuestas, toda la percusión corporal, beatbox, veo que todos lo estáis haciendo súper bien. Que me llegan muy buenas informaciones de que os está gustando y de que os lo estáis haciendo súper bien. Pues vamos a complicar un poquito más porque veo que somos capaces de conseguirlo. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un trabajo de coordinación. Ya habéis visto los sonidos que le podemos sacar al vaso y ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio en el cual vamos a dejar el vaso en la parte derecha, o sea, delante de nuestra mano derecha, encima de la mesa. Y vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a coordinar las manos, vamos a hacer golpes con las manos encima de la mesa, golpes de palma, vamos a cambiar el vaso de sitio, vamos a cogerlo con una mano, con otra, vamos a tocar, en fin. Es un trabajo de coordinación, sobre todo. Hay que estar muy, 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 muy atento. Pero cuando lo tengáis os vais a sorprender con el resultado. Realmente os lo voy a explicar de una manera muy práctica y visual. Quiero que lo veáis. Os lo voy a enseñar en el vídeo muy, muy, muy despacito. Primero a ver el ritmo para que veáis cómo funciona. Después lo vamos a hacer muy despacio para que veáis el movimiento. Os voy a dar un par de pautas ahora que pueden ser interesantes, como por ejemplo, las manos van a ir haciendo siempre como golpes alternos. No significa que todo el rato hagamos así encima de la mesa, sino que cada movimiento que hagamos, una mano va a ir detrás de la otra. Siempre una mano detrás de la otra. Eso es muy importante, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Parece muy difícil así cuando se ve de primera, pero no lo es tanto. Así que bueno, vamos a estar atentos y una vez que lo tengamos empezamos a practicarlo, ¿de acuerdo? Que cada uno lo practique en su mesa poco a poco y después lo vamos a ir viendo de uno en uno para que veáis cómo va sonando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona el ritmo. En verdad es un ritmo chulísimo cuando consigues concentrarte y empieza a fluir un poquito y entonces cuando ya empezamos a disfrutar.